En el caso de México hubo operativos antinarcomenudeo en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en saldo nueve detenidos a quienes les aseguraron botes con marihuana y cristal. En un edificio de la calle Mineros se encontraron decenas de bolsitas con más droga y básculas grameras. Pero lo que más llamó la atención en estos cateos antidrogas fue el altar al diablo allá en Tepito, se ha hablado mucho de esto. Las autoridades señalan que ese departamento funcionaba como una narcotiendita y que estas figuras lo protegían. Hágame usted el favor, el altar al diablo.